Hola a todos, bienvenidos a Hamacas Mexicanas, que gusto que me estén acompañando el día de hoy gracias por tomarte el tiempo de ver mi video, te vengo a mostrar este modelo de hamaca que es una hamaca rayada así que de entrada pareciera que solamente es una hamaca rayada, pero no, te voy a mostrar que tiene unas decoraciones vamos a ir acá arriba, aquí tenemos una guirnalda, esta hamaca va a ser nuestra hamaca básica ¿por qué básica? bueno pues porque lo es y básicamente va a ser muy económica te decía, aquí tenemos una guirnalda que es un dibujito, un dibujito es solamente una curiosidad ok, y lo hemos enmarcado dentro de dos franjitas negras para hacer una especie de escudo como los que hicimos en la hamaca Tommy si se recuerdan que al centro las pusimos y bueno aquí pusimos esa guirnalda en las orillas porque estoy aquí arriba y así rápidamente, a ver, acá está, acá abajo un poco la mano atrás porque como pega la luz del otro lado entonces luego no se ve si, ahí está, ahí está la guirnalda, así es como se mira si, y podemos ver también que tenemos un casillero básico ok, decía que va a ser económica te va a costar solamente mil quinientos pesos en tamaño matrimonial si, para que la puedes llevar hasta tu casa yo te la mando, el envío ya va incluido dentro de México es decir, si me contactas de cualquier parte de México, solamente pagas mil quinientos ese es el precio neto, ya que el envío es, pues vaya, lo incluye, verdad ok, lo otro que tenemos son los brazos que solamente son brazos de tirante los hicimos en negro y en café y como siempre me gusta mostrarte, si, la calidad del brazo porque esta parte es muy importante, les recuerdo que depende también del grosor del brazo, es la calidad que vas a obtener y podríamos decir que también el tiempo que te va a durar tu hamaca, ok tenemos un fuete, una orejita, esta tejida, si, tiene un tejido de camarón el café, un centro de café y las orejitas de negro y tiene su guardacabos, si, entonces este fierrito sirve para que la cuerda no rompa los hilos del fuete y como te decía, la calidad sobre todo, verdad que te dure muchísimo tiempo, si aunque yo te diga que es una hamaca básica no quiere decir que te va a durar menos ni te quiere decir de ninguna manera que es de menor calidad, si este, es una hamaca de primera simplemente, bueno, no lleva tantas decoraciones ni tantos detalles pero no deja de ser muy bonita no deja de ser algo de primera calidad ¿si? ¿por qué? porque el tejido es el mismo ¿si? entonces, este, es, es bastante amplia es una hamaca matrimonial y el hilo, pues también es de la misma calidad ¿ok? bueno, ahí está espero que te interese ojalá, y este, si te interesa bueno, regálame un whatsapp al 744-50-60-861 y ya me, ya si te comunicas conmigo pues ya nos ponemos de acuerdo y te la mando allá a donde tú vivas a donde tú la quieras regalar a lo mejor no la quieres para ti a lo mejor quieres regalarla bueno, al hacer el envío pues también la podemos mandar allá donde tú nos indiques, ¿ok? ¿si? así un vistazo rápido nada más para que veas de lo que es, ¿ok? ahí está ahí abajo tengo, por cierto otras hamacas, ¿no? tengo este ya voy a terminar después de esta esta la voy a terminar y ya vamos a terminar esta de algodón que ha estado aquí un rato que la verdad no la he avanzado pero ya no le falta tanto va a ser una hamaca igual matrimonial ya saben muy suave gran calidad 1500 pesos de arriba y esta esta te va a costar 4500 pesos oiga, ¿por qué tanta la diferencia? bueno este por la calidad del hilo esto es algodón ¿si? y si tú puedes ver a lo mejor no sé si se alcanza a apreciar pero puedes ver que se ve como que muy finito el tejido eso es porque el hilo también es muy delgadito eso significa que lleva muchísimas puntadas ¿si? para hacer una hamaca matrimonial ¿si? ¿para qué? para que tenga la calidad que debe de tener al tacto si tú la tocas es muy suave pero además puedes notar que es que es este que es gruesa valla ¿si? a pesar de que es un hilo delgado tiene un cierto grosor ¿si? que hace que al tacto pues sea sea muy este como decirte así que puedes checar la calidad pues ¿si? eso nada más al tocarla y bueno si tú estás interesado este te muestro también aquí el casillero es un casillero relleno mira esa es la diferencia entre un casillero sencillo esto es un casillero sencillo ¿si? está así es para lo que sirve está este es bonito ¿si? y esto es cuando ya decoramos y vamos rellenando para que tenga otra vista para que tenga otro este pues sea una forma de irla decorando ¿ok? aquí te decía 4.500 pesos envío incluido también dentro de México y este y nada ¿si? este igual el te dejo el whatsapp 744-50-60-861 y ya me mandas mensaje no supongo más de acuerdo para cuando te la tengo porque como puedes ver todavía no está completamente terminada y bueno ¿si? va a decir oigan ¿y por qué tiene tantas hamacas estas empezadas? ah mira esto es porque dependiendo de este por ejemplo de esta se me acabó el hilo ¿si? entonces este en lo que voy a comprar y esto ya no la continué y tenía por ahí ¿si? cierta cantidad de hilo y empezamos esta otra esta es esta también es quien sabes mira es el mismo material de la de arriba esta es este mismo material este tiene este casillero y esta tiene un casillero desvanecido ¿si? ¿ves lo que te decía? decoraciones ¿ok? y esta está hecho en crepe puedes ver ahí el crepe ¿si? y es una marca king size y puedes ver que también tiene un detalle en el tejido no es un simple crepe es un crepe que lleva dos colores pero al fondo en el centro del corazón del tejido es de un tercer color ¿si? es la primera vez que lo tejo así se me hace algo bonito y bueno también está a la venta si te interesa pues ya la terminamos y ya te la mando este igual manda un mensaje whatsapp 744 50 60 861 va a llevar igual sus brazos de tirantes y esta va a llevar unas motas que estoy haciendo a ver permíteme déjame ver si por aquí las tengo aquí las tengo esas son las motas que lleva son motas largas son motas grandes no son motas de campana son motas de barrilito solamente son más grandes son aproximadamente del tamaño de las motas de campana ¿si? entonces las va a llevar va a llevar este las motas aquí las estoy elaborando todavía por eso ves que no todas están hechas ¿si? personas que solamente están amarradas ahí falta hacerles la cabecita hacerles el ennudado y nada ¿si? a ver vamos a tratar de dejar esto ahí porque no no sé cómo ok ahí está ¿si? ah y también tengo otra hamaca de este de King Size que es el la hamaca del icono ya saben la de pitatillo de muchos colores también la tengo disponible esa ya está lista para enviarse esa te cuesta $2,800 pesos ya con el envío incluido a todo México ¿si? te vuelvo a repetir solamente mandame un mensajito nos ponemos de acuerdo y cualquiera que sea de tu gusto pues te la mando ¿verdad? ok eso sería todo por el día de hoy te agradezco muchísimo el tiempo que te tomas de ver mi video y nos vemos en un siguiente video bye bye ¿sabes?